¿Qué importa que me hable, si tú no me echas? El amor que te ha pasado, no se te debe recordar Una ilusión de tu vida, un día le arranca Hoy le presento a tu amor, un amor de gloria, un amor de gloria Como si la cosa que uno quiere, se pudiera alcanzar Si quisieran te oprimos, aquel que te daño arraso Como si eres un beso de amor, un amor que te ha pasado Hoy le presento a tu amor, un amor de gloria, un amor de gloria, un amor de gloria Que estará tu amor, 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 un amor de gloria